Están hablando de que Bill Gates está trabajando esta vacuna al virus. Lo tenían desde hace décadas. Esto te lo aseguro. Así funciona. Entonces esa gente, da igual como se llama la élite supranacional, van a hablar. Además son la gente que no aparece en las revistas ni de corazón, ni las portadas de periódicos, no aparece en Google. Uno que aparece en Google es un pendejo. La élite verdadera, la gente verdaderamente rica, no están en Google. No están en la lista de Forbes. Porque sus fortunas no se cuentan por miles de millones, sino por miles de billones. Y no es una fortuna de 50, 60, 70 años, sino de 500 o de 1,000 años de historia. Este es dinero viejo. Entonces esa gente, van a hablar con el director general de la Organización Mundial de la Salud. Da igual este anterior, posterior, no tiene importancia. Y le explican que el mundo está en quiebra. Y necesitan desgramar esta quiebra en algo que no sea ellos. Entonces le explican que tienen una, como se llama, una enfermedad o un virus que desarrollaron en laboratorio, pero también tienen la vacuna. Y lo que necesitan es que la Organización Mundial de la Salud lo declare una pandemia. Tú entiendes que la Organización Mundial de la Salud, que forma parte de las Naciones Unidas, que es una organización criada literalmente por los fondos de la corporación Rockefeller, no trabaja para el bien de la humanidad. Entonces esa gente, que la han pillado una y otra vez, matando millones de personas vía sus programas en África, en Asia, en México, en los años 20, etc. Entonces esa gente no está a favor de la humanidad. Pero necesitan, a nivel planetario, tener su aprobación a un proyecto. Entonces piden al director de la Organización Mundial de la Salud que lo declare una pandemia. Y este dice que sí, bien. Si dice que estáis locos, yo no puedo hacer una cosa así. Entonces le ofrecen, por ejemplo, 300 mil millones de dólares para luchar contra la pandemia. Son papilitos de color. El tipo dice que sí, bien. Si el tipo dice, yo no puedo, tengo cierto nivel de ética. Entonces le ofrecen 100 millones de dólares para él, para ingresarlo a alguna cuenta bancaria. Que es máquina que imprime dinero. ¿Qué más da? ¿Sabes? Si él dice que sí, bien. Si él dice que no, sube la apuesta. Dice, mira, vamos a ver. Te vamos a dar 300 mil o 400 o 500 mil millones para luchar contra esta pandemia a nivel claritario. Te vamos a dar a ti 100 millones de dólares en alguna cuenta tú en Suiza y te vamos a dar el premio Nobel de la Paz. Le dieron a Obama. ¿Cómo no te la vas a dar a ti? Tú vas a ser el salvador del mundo. El tipo dice que sí, bien. Si el tipo dice que no, bueno, entonces manos a la obra. Le va a decir, mira, hemos intentado por las buenas, no funciona. Entonces vamos por las malas. Te vamos a matar. ¿Ok? ¿O tú crees que hemos matado a los presidentes americanos? ¿A quién? ¿A este, al otro? ¿Somos nosotros responsables de 11 de septiembre? ¿Tú crees que no? Ya hemos montado 11 de septiembre. Te vamos a matar a ti. Echar la culpa a un loco solitario. Te vas a dar un buen funeral, no te preocupes. Pero tú no vas a aprovecharte de la riqueza. ¿Sabes? El tipo entiende que sí o sí tiene que hacerlo. Entonces va a ganar su Nobel, va a ganar dinero, etcétera, etcétera. Y así funciona. Ahora, tú tienes la aprobación de la bendición de la Organización Mundial de Salud. Porque para que ellos digan, es una pandemia. Y esto no es ninguna pandemia. Y hay cada vez más estudios, tanto los japoneses, como los chinos, como los limanes, los franceses están diciendo que a nivel de lo que es eso, una vez que estás enfermo, las consecuencias son graves. Pero graves para un pequeño porcentaje de la población. Sobre todo los viejos de 85 años de edad. Y tú estás viendo los que están muriendo, te das cuenta. Que por ejemplo, en Italia, el año pasado, el invierno era muy suave. Entonces muchos que tenían que morir, no murieron. Y están muriendo ahora. Lo mismo en Rusia, por ejemplo, el año 2009 o 2010, no me acuerdo, era un virano tan caloroso que hacía como 45 grados, una cosa insólita para Rusia. Entonces muchos viejos sin acceso a aire acondicionado, murieron. Y de hecho murieron más a causa del calor en Moscú en 2009 o 2010, que están muriendo ahora a causa del coronavirus. ¿Entiendes? Bueno, una vez que tú tienes la Organización Mundial de la Salud, ¿sabes? Bendiciendo, entre comillas, esto como pandemia. Siguiente paso. Decides conocer a los presidentes de los países, porque tú estás viendo como todos dices, pero esto es una conspiración. ¿Cómo es posible? O eres un teórico de conspiración. ¿Cómo es que, sabes, muchos dicen, ah, es mentira. ¿Cómo vas a tener todos los presidentes que se acuerden entre sí? Es muy fácil. ¿Quién controla los medios de comunicación del mundo? La RT. El periodista no trabaja. Tú trabajas por sacar la verdad. Pero un periodista estaba para Washington Post, New York Times, CNN, Fox, Le Monde, Clarín en Argentina. Ellos trabajan para un medio que les paga y son trabajadores de este grupo ideológico. El periodista que dice la verdad no existe. Porque tú tienes que pagar la luz, la calificación, seguridad social, su trabajo. Si está de baja por maternal, tienes que pagarle seis meses o lo que sea de baja. Todo esto alguien tiene que pagar. Entonces, este tipo o tipa trabaja para el medio y punto. Un periodista independiente es un cuento. Entonces, una vez que tienes los medios de comunicación que controlas en todos los países, convencer a los presidentes es muy fácil. La mayoría van a decir que sí porque saben que valga el dinero para ellos. Y solo tienes que decir pandemia, la palabra mágica. En ese sentido, igual que tú tienes los grandes bancos y tienes sus sucursales en todos los países, la élite tiene a sus representantes en todos los países. Por eso tienes Club Builder, Comisión de la Tierra, Consejo de Relaciones Exteriores y todos esos miembros en cada país. Entonces, a través de ellos hablas con los presidentes que se les explica. La mayoría van a acordar y van a recibir también su paga, su mordida y van sabiendo que la población es somnificada, que va a aparecer ahí consenso. Esquien de derecha, trabajando juntos. Habrá algún presidente que no estaría de acuerdo. Y con esto, ¿qué vas a matarle? Bueno, si hace falta, sí. Pero en principio no hace falta. Solo declarar y acosar al presidente que no está dispuesto de hacer esto, destruir la economía de su país, porque unos cuantos de la élite necesitan tener la excusa de desmontaje planetario. Entonces, tú vas a tener los grandes medios de comunicación del mundo, acusarle a este presidente de ser genóxido. Ser una persona absolutamente irresponsable con la población de su país. Van a empezar a sacar cosas mentiras que estamos viendo en Estados Unidos. Esto es diario. Y no estoy defendiendo a Trump, pero es obvio, flagrante, cómo funciona este proceso. Por eso pensar que es una conspiración complicada es muy fácil llevarlo a cabo. Porque, repito, 90% de la población mundial va a crear a cualquier idiotez que está en la portada de The New York Times, Washington Post o CNN, y si está ahí, si es así y si no, no existe. No existe. ¿Por qué te van a decir, ah, eso es fake news porque hay que comprobar cuentas oficiales como Washington Post? Fuente oficial del gobierno, pero estado profundo. O en Canadá, lo que tú estás viendo ahora mismo con un CDC, que es el equivalente de BBC en Inglaterra. Tú están saliendo ahora mismo anuncios del gobierno enseñando a los niños cómo hablar con sus papás, que son teóricos de conspiración. Diciendo que si tu papá, míralo en internet, es increíble. Es increíble. Si tu papá cree en las teorías de conspiración que han sido los chinos, o que es un intento de un grupo secreto para desmontar el sistema económico mundial, o si es tu tío que quieres mucho a tu abuelo, no discutes con ellos. Simplemente habla con tu profesor del colegio, que va a activar a la policía para que la policía venga a tu casa y te multa. O como pasó en Alemania, que una tifa, que es constitucionalista, que puso una querella criminal contra el gobierno por el encierramiento de la población, le metieron en un psiquiátrico. Entonces te enseñan cómo hablar con tus papás, para que tu papá conspiranoico, que te quiera enseñar cómo es el mundo de verdad. Y claro, tú explicas esto a la gente, y te das cuenta que estás absolutamente solo. Que el 90% dicen, no, es complicado encerrar a 5 o 6 mil millones de personas. Lo explico en mi libro Bilderberg del año 2005. Es muy fácil, porque la gente ha dejado de pensar, hace décadas ya no saben, han extirpado esta capacidad. Y así funciona el proceso de por qué estamos donde estamos. Entonces hemos hablado del cambio del modelo que hemos llegado al fin, y también contestado a la pregunta, ¿cómo es que han podido montar? Porque necesitaban de alguna forma u otra desgravar esta deuda absolutamente impagable, planetaria, de 4 cuadrillones de dólares. Y aquí estamos. Entonces, ok, estamos viviendo, ¿no? Estamos en medio de lo que podríamos decir que es una guerra económica mundial oculta, orquestada por las élites, en la que nosotros estamos en medio viviendo todo lo que está ocurriendo, algunos de nosotros, sin entender bien lo que está pasando. Unos temiendo muchísimo de un virus. Dime si no, el virus realmente entonces es el miedo, la desinformación. Ese es realmente el virus, ¿no? Vamos a ver, yo no soy virologo, no soy médico. Entonces yo sé de este virus tanto como yo sé de Swahili, que es nada. Pero tampoco soy imbécil y sé pensar. Entonces, si tú estás viendo la forma de que estás promoviendo este nivel planetario, obviamente este tiene un objetivo. Este objetivo es el descalabro económico, porque hablamos antes. Si tú tienes la fuerza mayor, puedes hacerlo o vía la quiebra planetaria, vía tercera guerra, o ya sería la cuarta. Porque la primera, la segunda, tercera es la guerra fría, y esto sería la cuarta. Guerra mundial, planetaria, cuyo objetivo es desmantelamiento del sistema. Y con esto, pasar todos los dedos del mundo vía la fuerza mayor y eliminarlo. No salió, entonces han usado el virus. Ahora, al usar el virus, ¿cómo es que se desaparecen las dedos? Tú lo estás viendo, como están cerrando absolutamente todos los países del mundo. Uno tras otro. Entonces, si tú estás mirando la gente que están salvando, entre comillas, tal vez con este desmantelamiento, que también si tuvimos a cualquier médico, te va a decir que esto es malísimo para la salud. Porque ya sin entrar en el tema médico, en el tema de virología, las cosas que yo no domino, pero es absolutamente obvio. Miras toda la literatura que hay. Lo que están haciendo a nivel planetario es contraproducente. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, al salvar 5.000, 10.000, 100.000, o un millón de personas están matando doble o tripleto de las personas. Están matando no solo porque muchas de las personas hoy en día no tienen ningún tipo de tratamiento que sea por cáncer. Es decir, el milagro del coronavirus. Desaparecieron todas las demás enfermedades. O sea, ya no existe cáncer, ya no existe ninguna cosa coronavirus. No existe nada, solo existe coronavirus. Como desaparecieron igualmente las protestas. Desaparecieron todo. El gobierno, todo absolutamente desapareció. Desaparecieron todo. Entonces, en este sentido, tienes que entender que lo de coronavirus es un arma de destrucción masiva, igual que un arma nuclear. Porque, fíjate, hay muchos componentes aquí. Todo el mundo entiende que estamos viviendo el fin del sistema. Entonces, todos los países van a... Desaparecieron todo. Todo el mundo entiende que estamos viviendo el fin del sistema. ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas!